Al caballo le dicen sozo, si es que quiere traquear un poco La jicotea no tiene cintura, la cucaracha no puede caminar Si te pica un mosquito, brinca un poquito y cuida con el perro que está majadero Canta mi gallo kikiri kiki, la culpa de todo la tiene el coqui Dice mi gallo kikiri kiki, la culpa de todo la tiene el coqui Al caballo le dicen sozo, si es que quiere traquear un poco La jicotea no tiene cintura, la cucaracha no puede caminar Si te pica un mosquito, brinca un poquito y cuida con el perro que está majadero Canta mi gallo kikiri kiki, la culpa de todo la tiene el coqui Dice mi gallo kikiri kiki, la culpa de todo la tiene el coqui Dice mi gallo kikiri kiki, la culpa de todo la tiene el coqui Dice mi gallo kikiri kiki, la culpa de todo la tiene el coqui ¡Gracias! 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 El hombre del combate, Mario Román Con muleta y top Dale dedo, Mario Dale dedo Dale dedo, Mario 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 Dale dedo, Mario